El tema de la deuda de pensión de alimento sociopolíticamente se comprende como una falta y no como un delito. Las sanciones que reciben los deudores de pensión son casi de carácter administrativo y no penales. Si bien existe el tema de la orden de arresto, nunca se lleva a cabo. Por lo tanto, las condenas no van de acuerdo a la calidad del delito que se comete, como es negable el derecho de alimento a los propios hijos, el acceso a derechos básicos como lo es salud, educación, etc. Aparte de eso, se pone todo el peso de la cobranza de la deuda de pensión en la madre, porque es ella la que tiene que estar entregando los datos, por ejemplo, de domicilio, donde trabaja, etc., a los tribunales. Por lo tanto, para algunas mamás es muy difícil conseguir esa información si no tienen una representación legal particular, ¿ya? Además que la mayoría de las madres a las que se les debe pensión de alimento, sobre todo las que pertenecen a la colectiva, somos madres de clase media baja o fundamentalmente baja, pobres. Por lo tanto, es muy difícil conseguir representación particular y las corporaciones no dan abasto y tampoco prestan un servicio de calidad, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, es una traba muy difícil de superar, porque ante una notificación fallida, por ejemplo, ante una medida cautelar, los tribunales se congelan, no hacen nada más si uno no aporta más datos. Y es como, al final, es un círculo vicioso donde siempre va a haber una notificación fallida porque no somos capaces de conseguir los datos, por lo tanto, ninguna medida cautelar ni ninguna posibilidad de cobrar la atención va a poder ser efectiva. Bueno, de acuerdo a cómo se sigue viendo, porque la verdad se sigue viendo como una falta, no se sigue viendo como algo penal. Si bien las consecuencias son satisfactorias dentro del punto de vista de que está enfocado para deudores que tienen un trabajo formal, sin embargo, no está enfocado para aquellos que no tienen un trabajo formal. Por ejemplo, hay muchos deudores que al momento de trabajar piden que no les coticen, que les paguen en efectivo, no dan boletas, o simplemente prefieren no trabajar, o tratar de trabajar donde no se le pueda tener rastro, no puedan dejar huella de qué es lo que están ganando o dónde están trabajando. Entonces, toda esa población quedó fuera del proyecto de ley. Solamente está enfocado para aquellos que están trabajando. Y si las consecuencias consideramos que son satisfactorias, sin embargo, no suficientes. Porque quizá debería existir algo, una, ¿cómo decirlo?, una sanción penal que los hiciera, entre comillas, reflexionar y darse cuenta de que dejar a tus hijos sin el derecho básico de alimentación es un grave delito, que no es una falta. El no pago de pensión, o sea, el pagar la pensión en este momento es una opción, no es algo obligatorio, es solo voluntario, solo si el padre quiere hacerlo. Y si no lo quiere hacer, mayores sanciones no va a tener. Bueno, considerando la falta de la pregunta anterior, el hecho de que tiene que existir alguna forma de que a esos trabajadores informales se les pueda, de alguna manera, cobrar la pensión. Ya sea incluso por medio de las cuentas que tengan bancarias. Cuenta RUD, cuenta Corrientes, cuentas de ahorro. Debe existir la forma y la interconexión de los tribunales con lo que servicio de impuesto interno, como va a ser con el registro civil, con distintas entidades bancarias para poder sacar esa información. Y poder decir, sí, él está recibiendo dinero, por lo tanto, debería poder existir esa forma de poder cobrarles aquello, porque hay muchos deudores que dejan de trabajar cuando la madre averigua dónde trabaja para hacer el descuento por planilla. Renuncian, dejan de hacerlo, simplemente para no pagar pensión. Otra cosa que debería considerarse, y que si bien es cierto, lo están haciendo en la comisión, es considerar la deuda de pensión de alimentos como violencia intrafamiliar. Pero nosotras creemos que lo que se tiene que hacer es tipificar el concepto de violencia económica en la ley y que figure como violencia intrafamiliar. Porque en este momento solamente se está tipificando el hecho de que puede ser un falta, por decirlo de alguna manera, no estaba considerado como violencia económica. ¿Ya? No se tipifica el pago de pensión como violencia económica. Y el tema es que el miedo que nosotras tenemos, que el proyecto no entró desde el gobierno considerando este concepto, o que sea considerado como violencia intrafamiliar. Por lo tanto, tenemos miedo de que lo pueda llegar a vetar. ¿Por qué? Porque al final, si lo consideran, y si de verdad está en las manos del Congreso, considerarlo como violencia intrafamiliar, eso va a abrir muchas puertas a mamás para poder proteger a sus hijos. Para que de verdad el bienestar del menor sea considerado en los tribunales de familia. Porque el no pago de pensión es violencia. Y abre muchas puertas a otros distintos tipos de violencia. Por ejemplo, nosotros consideramos que es muy importante que en la ley se establezca el abandono paterno. El concepto del abandono paterno, donde existe una prolongada intención de no pago de pensión, junto con el tema de no cumplir con las visitas, y cada uno de estos progenitores pierda el derecho de visitas, pierda la patria potestad. Porque ¿qué pasó ahora, por ejemplo, con el tema del 10%? Muchos papás que estaban ausentes, que no pagaban pensión y que tampoco cumplían visitas, empezaron a ir a tribunales a pedir visitas, con el solo hecho de poder violentar a la madre, que es lo que actualmente se habla, que es la violencia vicaria. Que es otro concepto que también debería investigarse y considerarse dentro de la ley. ¿Por qué? Porque, aunque muchas personas no lo piensen, el no pago de pensión va ligado con la violencia intrafamiliar. Porque está violentando a sus hijos para poder violentar a la madre. Si ellos no pagan pensión porque creen que una se va a gastar la plata en las uñas, en la peluquería, y no es así. Entonces nos precarizan más aún. Entonces, considerar el concepto de violencia económica, considerar el concepto de abandono paterno, considerar el concepto de violencia vicaria en la ley. Eso es sumamente importante. Bueno, nosotras partimos luchando por el tema del no pago de pensión de alimentos, y en el camino nos dimos cuenta de que la violencia es demasiado amplia, de que se nos exige demasiado. Como dice mi amiga Patricia, se nos pone una capa de superheroína, nos quieren poner al nivel de la Virgen María, de ser una madre sacrificada. Y creemos que es tiempo de liberarnos de ese rol patriarcal de lo que significa ser madre. No tenemos que ser sacrificadas, no tenemos que tener que elegir entre tener una profesión o el ser mamá. No tenemos por qué vivir en precariedad, no tenemos por qué ser vulneradas ni violentadas solo por el hecho de ser mamá. Se nos prohíbe ser mujer desde el momento en que parimos. Dejamos de ser mujeres, solo somos madres. Se invisibiliza la salud mental de las madres que maternamos solas. Nunca se habla del estado mental, emocional, con el que carga esa madre que materna sola. Se nos exige tener buenos niños y niñas. Cuando uno de nuestros hijos o hijas es asesinado, es violentado, es un delincuente, inmediatamente se nos culpa. Pero jamás piensan en cuál es la historia de esa madre. Si recibió apoyo de parte de la salud pública, si tuvo atención psiquiátrica, psicológica, si tuvo un acompañamiento durante el embarazo, si no sufrió violencia obstétrica, si es que pudo decidir o no ser mamá. Desde el momento, desde ahí, recibimos violencia. No se nos considera y se nos invisibiliza. Por eso, como colectiva, nuestra intención es poder crear un proyecto de maternidad, un proyecto integral de maternidad e infancias, donde tanto niños, niñas y adolescentes y sus madres sean protegidos por el estado. Creemos que no es suficiente una ley que proteja a la mujer. Sí es necesario. De hecho, está durmiendo desde el 2015 esa ley. Nadie quiere hacer nada con esa ley. Pero creemos que es importante una ley de maternidad que proteja a las madres y a los niños. Si tú no proteges a la madre, ¿cómo vas a proteger a los niños? Eso no se puede hacer separado. Estamos juntos y unidos. Desde el momento de la concepción, desde el momento del embarazo, desde la teta. Nuestros hijos nos necesitan. Somos la mayor fuerza trabajadora de este país. Somos la que traemos a todos los seres humanos en el mundo y aún así no somos consideradas ni somos tratadas como corresponden y nos dan nuestros derechos. Por eso creemos que es importante trabajar en esa ley. Muy, muy importante y vamos a seguir luchando por eso. Por un concepto que nosotros consideramos que es justo, que es maternar en dignidad. Solamente eso pedimos. Maternar en dignidad. Que no tengamos que seguir rogando, llorando, persiguiendo a estos deudores, humillándonos, recibiendo violencia judicial de parte de jueces, de consejeros técnicos, de mediadores, de abogados de la corporación. Que la sociedad deje de juzgarnos sin saber que detrás de una madre que materna sola hay mucha violencia. Mucha violencia. Por lo tanto, necesitamos y es urgente que cada madre pueda hacerlo en dignidad.